Y ahora vamos a hablar del WhatsApp. Creo que está bueno y es muy útil, sobre todo, que cada tanto hablemos de las cosas que más nos irritan y nos molestan del WhatsApp. Acá van cinco cosas. Uno iba a hacer otra cosa, pero me acaba de llegar un audio que me está alterando muchísimo y tiene que convertirse en el número uno, mirá. ¿Ahí podés escuchar audio? Está preguntando si puedo escuchar audio a través de un audio. ¿Vos entendés la lógica de ese audio o no? No, no se entienden muy bien. A ver, si sos una de esas personas como mi madre, que manda audios preguntando si puedo escuchar el audio, por favor, dejá de hacer eso. No, 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 da. El puesto número dos se lo lleva a la gente que te manda un audio, diciéndote, dale, genial, o... ¡Escribilo, manga de vago! ¿Querés ir al cine, May? Ah, me preguntás si querés ir al cine. Ok. No seamos una manga de vagos y egoístas, así más, para la persona es un quilombo, tener que apretar el audio para que le digas ok, escribilo, ¿cuánto te cuesta escribir ok? Número tres, se lo digo a toda esa gente que no usa emoticones en WhatsApp porque creen que es de inmaduro, no sé si hacen los capos, y la verdad se hacen los serios, pero no se les entiende nada de lo que... La falta de emoticón en un mensaje lo único que genera es malentendido. ¡Usa un emoji, si es un gratis, ni siquiera que pagamos, usalos! ...deberían ser obligatorios. Siempre doy este ejemplo, no es lo mismo que te digan venís a casa con emoticón que sin emoticón. Usémoslo, hagamos el bien. El punto número cuatro, realmente no hay muchas palabras para describirlo, vos por favor mirá esta imagen y sacá tus conclusiones. ¿Cómo se te ocurre creer que voy a escuchar tu voz por cinco minutos? A ver, explícame. ¿Qué sos, Justin Bieber? Esto número cinco de hoy me lo dedico a mí misma porque es lo que más hago yo, así que cagadme a puteadas si alguna vez te hice esto porque es odioso. Una de las cosas más molestas que hacemos en WhatsApp es mandar palabra por palabra. Palabra, enter, palabra, enter, palabra, enter. ¡Mándame todo, todo juntito!